Hey, no nos paramos, no nos detenemos, un saludo a toda la gente que está por acá en esta área, los llevo, los veo, la cara a la derecha te veo por acá, te veo, en medio y abajo te veo, centro te veo bien, izquierda, la derecha con ustedes, you know what you do, acá abajo con las manos arriba, por más cerca que está de mí, you know what you do, oye, tú sabes lo que vamos, déjala aquí. Get ready, baby! Come on! Hey, no nos detenemos, que sigo! Yeah, yes man!